Personal perteneciente al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes logran en las últimas horas la captura de una persona la cual agrede con un arma blanca a un ciudadano de nacionalidad venezolana en el municipio de Codazzi. El caso se presentó en la invasión Tiburón en donde mediante información de la comunidad se detiene en flagrancia el señor Alexander Enrique Arrieta de 42 años a quien se le encontró en su poder un cuchillo tipo puñal con el cual habría lesionado a un joven de 24 años de nacionalidad venezolana identificado como Alberto Manuel Romero López sufriendo una herida a la altura del abdomen donde fallece minutos después de ser atendido en el hospital Rosario Pumarejo López de la ciudad de Valledupar. Por lo anterior se le hacen conocer sus derechos como capturado por el delito de homicidio posteriormente es conducido hasta las instalaciones de la URI para que responda por el hecho anteriormente señalado. Al momento de verificar sus antecedentes Arrieta presenta dos anotaciones en su historia judicial por inasistencia alimentaria y como indiciado por homicidio en el año 2008. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Dulces Momentos. seguirnos en las redes sociales. Dragosりました en la acción de 1-416-310-1414 y 588-8639. La acción de dos telévanos. El 살짝 noies toda esta acción de lаем, 希望 de que te ofrez no olviden las puedas en nuestro canal. otros no olviden las grod التي agiende a sus puntos que la aplicación no olviden en la fee están. CC por Antarctica Films Argentina